Hola deportistas, toca hablar de cómo relajar nuestra espalda, esta parte del cuerpo tan grande que todo el día está sin moverse. El material es sencillo, los ejercicios fáciles de hacer, sin sudor, lo que más importa a alguno de vosotros. Necesitamos una almohada de yoga artesana que hace mi madre y otro ladrillo de yoga que se vende en cualquier fiesta deportiva. Nos vamos a colocar boca abajo, boca arriba perdonadme, con el ladrillo de yoga debajo de la cabeza, los brazos abiertos como en una cruz, una pierna estirada descansando y la otra haciendo ángulo recto entre el cuerpo y entre sí misma. Sin despegar homóplatos ni hombros del suelo, iremos torciendo la pierna con la cadera hacia abajo, hacia el lado contrario. Es posible llegar a tumbar un lado día encima de la aloada, en algunos casos como es el mío, pero habrá gente que no va a llegar ahí. Lo más importante es encontrar el punto de mayor estirón y quedarse ahí aguantando unos 30 segundos, sin separar la cintura escapular de la colchoneta. Luego vamos a hacer con el mismo lado el estiramiento de los homóplatos y los hombros. Ponemos otra vez el ladrillo debajo de la cabeza que es más cómodo, una pierna estirada, la otra haciendo ángulo recto, descansando encima de la almohada. Poco a poco iremos abriendo los brazos, dejando caer el brazo hacia atrás, el objetivo es llegar a tocarlo del todo. Pero por la tensión y por el estrés que tenemos acumulados en la cintura escapular, esto será casi imposible en la primera vez. Pero dejamos que el propio peso del cuerpo haga su trabajo unos 30 segundos y lentamente volveremos a cerrar el movimiento. Estos ejercicios se pueden repetir cada día a la hora que os viene más cómoda. No es un plan de entrenamiento, esto es un plan de vivir mejor. Hasta pronto chicos.